muy buenas castores que tal estáis esto es un nuevo vídeo de marvel spiderman más morales y hoy vale estoy en la pantalla de título porque hoy lo que quiero hacer son los trofeos vale quiero hacer todos los trofeos posibles antes de empezar con una partida más por ejemplo este obviamente tengo consiguiendo los trofeos y no voy a poder hacerlo ahora este sólo se consigue en nueva partida más que son todas las habilidades luego si nos vamos a este todos los trajes lo mismo sólo se puede nueva partida más así que nada este sí es uno que podemos hacer vale completar una base enemiga sin que me detecten ese lo puedo hacer vale ese es uno luego tenemos más el desde las vigas vale 25 derribos desde el techo no sé cuántos llevo pero bueno hay un uno una de las bases se puede hacer con derribos desde el techo y por las paredes lo mismo se puede hacer en otra misión vale también en otra base lo de los derribos desde la pared así que esos trofeos luego en el centro vale que es usar la carrera de veneno para lanzar un enemigo contra un grupo de tres o más este no sé si lo voy a poder conseguir ahora si no en nueva partida más lo intentaré vale este sólo puedo conseguirlo en nueva partida más porque tiene que ser al principio del juego esto cuando haga una partida más pues esta parte pues tengo que acordarme de que tengo que chocarme contra 15 objetos rompibles vale este de aquí que es oculto gana a fin en el minijuego lanzamiento de cohetes este también en nueva partida más lo haré las mejores para hacer la ciudad vale ya sé de qué va vale ya sé además a dónde tengo que ir más o menos y este también lo haré ahora este bueno esto con una foto vale personalizó la iluminación modo foto y tal pues lo hacemos en un momento y ya está este también la tumba jefferson davis también lo haré ahora y creo que ya está porque este es completar el juego una partida más no lo podemos hacer así que voy a basarme primero en hacer el de nunca te rindas el de las mejores patatas y jj estaría orgulloso vale y luego después de eso pues intentaré la carrera de veneno y desde las vigas y por las paredes vale ese es el objetivo de hoy y ya si consigo hacer todo esto vale a partir de mañana comenzaría con nueva partida más ojo que lo quiero hacer la dificultad más difícil posible a la vez vale de que por otro lado quiero ya empezar a grabar si bien para ciberpunk 2077 así que tendréis dos vídeos al día vale porque quiero hacer uno y otro a la vez a ver el nueva partida más va a ser más corta posiblemente lo haga en la mitad de tiempo dependiendo también de cuántas veces me mate pero bueno dicho esto vale nos vamos a iniciar el juego vale y ahora pues ya te digo empezaremos a hacer esas emisiones que quedan y cuando haga esas emisiones pues dejamos por ahí el vídeo y luego ya te digo quiero tener ciberpunk y espiderman nueva partida más no sé cuál por la mañana igual por la tarde ya lo iré decidiendo según lo vaya viendo así que ya lo veréis además creo que es buena idea si ya dejamos este y empezamos con el siguiente mientras vamos calentando un poquito con ciberpunk y luego ya me puedo centrar más en él pero bueno empezamos es 100% continuar así que venga a por trofeos vale vamos a empezar como os he dicho con e ir a la tumba de jefferson o haber por aquí vale sé que está el el tema de de las mejores paradas de la ciudad por ahí vale no sé exactamente dónde así que no tengo que buscar así son las cosas vale así que vamos a ir acercándonos vale debería estar por alguna zona de por aquí tenemos que buscar una estatua de cierta persona muy querida por todos vale al menos por todos los que les gusta marvel y está por aquí por el suelo así que tenemos que buscar un restaurante vale tenemos que buscar un restaurante que venda patatas casi están apropiándose de esa valla así que con retraso spiderman no sé dónde estará estará por aquí cerca vale aquí está vale está exactamente aquí vale no me he ido muy allá vale o sea desde esta estación vale pues este edificio de aquí que veis vale pues está la estatua como veis es estar así que muchas gracias papá noel un héroe del mundo real vale las mejores paradas de la ciudad conseguido así que ahora ya y si he activado esta vez las notificaciones de los trofeos porque así me voy a dar cuenta cuando las he cumplido vale más que nada por el tema de las bases enemigas ahora vamos a por la tumba de jefferson davis que está por aquí vamos a eso sí a usar esto vale vamos a por la siguiente vale la tumba de jefferson davis está por ahí pero tampoco sé exactamente dónde sé que está por esa zona vale así que ahora y llegaremos al cementerio vale y lo que sí sé joder no pensaba encontrarla tan rápido vale estaría exactamente pues donde veis al personaje vale por aquí hay en esa zona vale un truco vale que bien es que si le damos al r3 se ilumina vale entonces pues es un poco más fácil detectar los de la balsa con rehenes bloqueando una calle le damos ojalá estuviese aquí vale nunca te rindas otro trofeo por cierto voy con el traje del gatete porque me ha molado y ahora vamos a hacer otra vale que es en modo foto vale vamos a usar el selfie ya que aprovecho pues me echo la foto de la tumba de mi padre vale y tenemos que mejorar la luz vale modo iluminación modo iluminación de hecho que sé que sea luz esférica mismamente vale y modo pegatinas ala ya está voy a poner ya que estoy pues esta así vale ocultamos la interfaz ponemos esta carita así triste vale luego yo podría pararlo y usarlo de miniatura pero no no bueno o no sé ya veré vale así que bueno nos vamos vale ya hemos conseguido tres de los trofeos que quería conseguir eso ha sido en un momentico vale ahora vamos a por los siguientes que son en los laboratorios vale derribos desde la pared vale este tiene que ser uno de ellos vale el cual tengo que completar y este no desde el techo no era era colgado vale o sea tenemos que hacer estos dos uno de ellos mínimo tiene que ser sin que me detecten vale así que vamos a ir a este que me parece creo que era el más sencillo que no lo consigo pues lo intento en el otro vale no pasa nada pero estas son las misiones más fáciles para conseguir derribos colgados las cosas como son las tengo que repetir pero es lo que hay me acaba vale vale como podría volver a hacerla o no o no puedo volver a hacerla esa es la pregunta ser o no ser puedo puedo volver a hacerla si no vale volver a intentar vale así nos metemos dentro la puerta está abajo lo mismo de siempre tú le das corriente y yo la abro conectar la corriente es mi especialidad hay que cargarlo vale esto era lo de primero esto el generador tiene corriente pero creo que no hace nada ves algún relé de tensión vale eso se abría la puerta para coger el ya casi está funcionó vale aquí estaba el cofre que ya cogimos de los de las provisiones de los underground vale pero como ya la he cogido me importa una mierda vale ya que seguimos bienes a la empresa estaría bien que ellos también lo hicieran un vecino averiguó que trabajo para roxon y trató de que me echaran de mi casa tú que esperas que haganos que me defiendan que menos después de seguir con ellos vale está aquí es lo importante vale aquí es donde tenemos que hacer los derribos colgados vale todos los posibles así que aquí lentos y con buena letra si tardo un poco más es lo que venga no para allá antes de que alguien lo vea derribos colgado uno menos vale venga va nos vamos a ir aquí vamos a esperar vale a que éste se mueva otra vez se ponga en en modo que nadie le vea peinando la zona vale que antes se ha puesto vale antes había puesto pero ahora ya parece ser que no vale no pasa nada podemos buscar a otro eh por ejemplo éste vaya por dios no vamos 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 vale no ha pasado nada vale no ha pasado nada a mí nadie me ha pillado venga va no ha pasado nada bueno espérate vamos vamos pues nada es que por aquí había otro ¿no? sí vale 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 vamos a hacer una cosa cuando éste venga para acá vale vamos a buscar tenemos que estar detentos porque lo de sin peligro es muy vamos a usar la mina remota vamos a usar la mina remota te arribo colgado vale a esos fuera vale y ya hay dos menos vale ya van tres ahora vamos a movernos para allá rx36 informe de estado sin respuesta irá a comprobar su posición recibido estoy en ello vale lo bueno es eso que ahora esta peña se va quedando sola y yo puedo ir poco a poco venga anda déjame hacerte el derribo colgado vale venga va si no vale ¿cuántos quedan? uuuh quedan un porrún todavía vale vale vamos a hacer una cosa vamos a hacernos invisibles o puedo ir a este de aquí no pero esa caja no se activa vale que puedo activar yo por aquí ah mira, 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 mira puedo activar esto vale de arribo colgado vale ya tenemos otro vale así poco a poco nos los vamos quitando a todos vale este viene también vale vale otro menos derribo colgado parecen tan buenos cuando están pero vale otro más que va a caer ¿verdad? solicito refuerzos que ha sido eso venga va no te la has visto ven no era nada despejado otro más es que hay un porrón venga a ver poco a poco poco a poco sin riesgo pues venga más fácil de lo que creía sí, ¿no? venga sin riesgo tú también venga acá este paso me tengo que hacer el trofeo o sea a mí no me jodas al menos alguno de ellos tengo que cumplir no sé cuántos quedan pero ya van quedando poquitos mira por ahí viene otro otro que va a caer con el derribo colgado hoy no es tu día de suerte lo siento vale llevo un porrón ¿eh? de ellos a todo esto venga va vamos seguí viniendo por aquí arriba vale otro más venga seguí subiendo seguí subiendo machetes eso me gustó venga va otro más eh relájate rx36 informe de estado si no has puesto a ir a comprobar su posición sí señor voy vale otro más ahí está a dormir vale ¿cuántos quedan ya? recordad que se hace invisible aquí no está busquemos bien vamos otro más se acabó fuerza letal autorizada ¿me han visto? no ¿cuántos quedan? queda ese de ahí abajo y otro allí queda uno queda este otro vale puedo hacer el derivo colgado sí vale hora de la siesta no sé ya cuántos quedan pero yo creo que si no me ha saltado todavía el trofeo es que aún no he hecho lo suficientes vale un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece pero es que ya solo queda este nada vale tengo que impedir que el reactor haga más daño y neutralizarlo para siempre has absorbido un montón de tiempo espero que tus hijos no nazcan con tres ojos ni nada por el estilo tengo que acabar vale creo que así ya estaría hecho lo que no sé si como antes me han visto así un instante no sé si he conseguido el trofeo o no vale ahora lo veremos quizás haya algo útil en el ordenador ya lo vimos vámonos anda venga me alegro de no haber aterrizado ahí en medio vale otro más vale no sé si me dará trofeo o no que por lo visto veo que no pero también es cierto que no me han dado el trofeo de de los terribos colgados así que tendría que volver a hacerlo si es cierto que no he hecho 25 vale el trofeo está en hacer 25 y 25 no he llegado a hacer aunque yo pensaba sinceramente que que por así decirlo con los que ya he hecho ya llegaría pero a ver voy a ver una cosa vale que es desde el techo vale colgados ya los había hecho la madre que me parió son desde el techo desde el techo lo que puedo mirar si ya tengo el de colgados pero bueno derribos desde el techo a ver venga pues ya que estamos venga vamos a ver derribos desde el techo este es de derribos desde el techo así que venga vamos a viaje rápido al menos tampoco me han dado el de la base enemiga sin que me detecten porque me han detectado por un instante pero me han detectado es que este es el más complicado pero sabes lo que pasa que es mejor hacerlo ahora que hacerlo luego en el ultradifícil entonces lo quiero hacer ahora mejor si es cierto vale que si no lo consigo pues lo dejaré para ultradifícil lo que tu ves y todos los cables del laboratorio genial acabemos con este ciclo ganky listo para abrir la puerta cuando le de energía listo y a la espera ha funcionado si y la he abierto vale un reactor de newform le da energía a este lugar tengo que frenar tendrías que encontrarlo justo de frente en la planta baja si el newform fuera tan volátil como teme el clave no habrían explotado ya los laboratorios no recuerdas lo que es con la plaza la plaza no existe una especie es algo totalmente distinto vale esto pues venga ahora vamos a empezar a hacer derribos desde el techo vale vale vamos a hacer una cosa vamos sube otra vez aquí arriba derriba vale derriba desde el techo vamos vamos ponía sin riesgo así que venga va eso me gustó seguid buscando está por aquí metido vamos yo creo que me han pillado vale que eso significa que me han pillado o sea lo que tengo que hacer es eh no llamar la atención de ningún tipo vale así que cuando me den el trofeo paro vale porque yo creo que así ya me han pillado lo que pasa es que ahora mismo están demasiado demasiado abajo sabes como para poder hacerlo tendrían que subir a este piso como está este hombre de aquí ahora que le estoy viendo vale ¿ves? no no te la has visto metido vale ¿recibes RX-22? sin respuesta a que la unidad más cercana lo compruebe vale como podría yo a ver si viene alguno aquí aquí le espero así te lo digo pero no vengáis los dos a la vez vale perfecto venga pues tú sube derivo desde el techo venga ala ojalá fuese siempre así de fácil si no venga va perfecto tú también subes pues venga otro que se lleva el derribo desde el techo derribo desde el techo a dormir vale ahí queda otro y ahí queda otro vale vale ahora lo que podría hacer es camuflarme vale ahí está y ya está vale y empezar con los derribos jaja vale 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 ese de allí creo que puede detectarme vale así que ese tiene que caer ¿cuál es el problema? el problema es el punicero reactor de neufos y la solución que yo me lo cargué está por aquí me sigo mierda ok ok vale no me ven no me han visto vale vale venga eh cuidado vale el primero que se mueva eres tú vale desde las vigas este lo feo he conseguido cuidado con las arañas colega tú venga vale vale Rx42 cuál es tu estado Rx42 nos responde ir a ver cómo está si señor voy vale este es sin riesgo venga otro menos vale ¿quién más hay por aquí? vaya se me ha escapado vale a ver si alguno viene por aquí lo malo que está ese vale que ese detecta a los invisibles vale así que tenemos que hacer eso que vengas para acá grabamos derribo desde el techo sin riesgo venga otro más por aquí venga va vale ahora ya que tengo de verdad el trofeo desde el techo podría probar a hacer los de la pared pero bueno ya que estoy venga vamos a hacer todos los que podamos desde el techo está el techo cubierto de pedia a ver venga ¿quiénes más quedan? quedan cuatro mira un quinto viene uno no, 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 no fuck se han juntado vale que se cruce vale uno otro vaya desde el techo venga ahí está venga que quedan dos aseguran la zona ya de otra manera voy a intentar hacerlo sin que me descubran para por si acaso sabes aunque realmente no me han descubierto o sea vale y ya solo queda ese el cual ¿dónde está? aquí vale pues venga en principio de esta manera sería sin ser descubierto ¿no? pero bueno al menos ya me lleva el trofeo de de los ataques desde las vegas o sea desde el techo así que dámelo 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 ahí está vale vamos a poner esto por si acaso por si acaso también tengo que poner esto para que no me detecten no sé unas con cámara venga va no sé si esta vez también he conseguido el el trofeo pero bueno creo que si me detectan en plan de que doy cualquier no eso no nada doy cualquier indicio de que estoy aquí pues ya como que el trofeo se anula vale pero bueno no me lo han dado tampoco así que porque creo que no vale vamos a verlo este no este no o yo que sé o lo mejor si me lo han dado y estoy yo todo loco ¿sabes? o sea esto es los trajes nueva partida y la carrera de veneno le voy a dar la última oportunidad con la base ¿vale? con esta otra base a ver qué pasa ¿vale? así o sea me he vuelto a hacer las tres bases en un momento vale así que venga a ver qué pasa ¿vale? que este es cinco derribos desde la pared vamos a intentarlos ¿vale? hacer todos los derribos ¿vale? voy a hacerlo en silencio Jerry ¿estás ahí? estoy intentando arreglar el generador maldita chatarra cuidado con las arañas colega si ¿no? vale venga este creo que fue el primero de el primero de los de los que hice creo que sí esta fue la primera base que hice que tenía que hacer de verdad el combo de por 60 vale por ahí bajábamos a conseguir el cofre pero como no lo voy a no lo quiero conseguir vale aquí teníamos que hacerlos desde la pared así que el primero creo que era desde aquí vale tenía que esperar al tío vaya podría ir para allá pero es que no sé si me va a dar tiempo no no me da tiempo tengo que esperar al otro vale porque aquí hay varios vale ese puede detectarme si me vuelvo invisible venga va a ver a ver qué pasa viene el primero eh ojo también es cierto que si no lo consigo pues nada o sea pero ya he conseguido cuatro trofeos hoy vale aquí está el primero a manejarlo aquí desde la pared es bastante complicado eh vale desde la pared sin riesgo me ha acabado uno menos ahora nos tenemos que ir para el fondo por el siguiente vale ya está como es que lo pongo por si la cago al menos que no me vean vale vale ok ahora tenía que hacerme esos dos de ahí que sé que podía vale primero ese y luego ese hostia ese puede detectarme antiguamente no vale tengo que esperar a que se vaya vamos a esperar un poquito vale se mueve vale esperamos a que baje las escaleras vale ya se está bajando ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? no 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 baja 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 derriba desde la pared ahora vamos con el siguiente es que encima los putos derribos desde la pared son complicados porque se maneja fatal en la pared ahora va ahora queda este vale ahí está vale todavía quedan un porrón de peña vemos invisibles buscamos una pared a la cual subirnos vamos a ver x97 x97 informe no responde quita comprobar su posición derriba desde la pared venga va vemos otro vale 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 lentos pero seguros vale para ver si consigo que alguno vaya hacia aquí porque sí tenía que haberme quedado arriba la verdad vale en principio creo que están ya atentos a que esté yo por aquí pero las dos de antes las he hecho sin que me descubran o sea sobre todo la primera sobre todo la segunda la primera bueno me habían detectado un pelín pero había conseguido salir pero pero sí ahora saben que estoy ahí realmente hay nadie por ahí arriba verdad ah pues sí tía vale vale o sea un derriba colgado ahí va vamos a hacer una cosa a ver si viene alguno por aquí creo que es normal que se den cuenta vale porque es que me he cargado a muchos ya venga es que el puñetero ascensor me jode el ascensor aquí me jode a ver si consigo no es que no puedo aquí el ascensor me ha jodido mazo tío vamos a ir vamos a ir vamos a movernos un poco con otro derribo con otro derribo ¿dónde está la pared? ¿dónde están los demás? es que están por ahí abajo voy a intentar a ver si este capullo le da por querer subir las escaleras si le diera por subir las escaleras me harías un favor pero veo que no tienes esa intención cabrón vale derribo desde la pared aquí tenemos otro madre pero si están todos ahí en qué momento vale a ver si alguno viene para acá y que no sean todos a la vez a ser posible vale venga venid alguno venga ese viene nada no no quiere venir me muevo me muevo que me estaba viendo venga venga en camino derribo desde la pared ahora ven para acá vale joder poco a poco lo estoy sacando vale a ver desde esta posición el lugar de la pared otro más vale otro que viene además venga acércate no mierda peligro está viendo el de allí atrás que cabrón es que ahí hay otro vale pues mira voy a tener un dos por uno eso me gustó venga ahí está ahí está a dormir venga que ya van quedando poquitos derribo desde la pared vamos otra victoria para speed venga a ver si consigo alguno más oh estás abajo vale venga no sé cuántos me quedan para llegar al trofeo pero ya van quedando pocos vale vale Al menos me he quitado de encima Que puede detectarme Ya solo quedan Uno, dos Tres, cuatro, cinco No Atentos, vas a ver dónde están Te digo desde la pared Vale Vale, quedan cuatro ya Vale, voy a ir a por el del Fondo Que es el que está más Como Es el que está como más lejos Vale Vale Venga, ya no tengo ahora Ah, vale Te tengo colgado Venga Vale ¿Dónde están los otros? Vale Vale, nada Arriba de la pared Vale Al menos he conseguido el trofeo Vale Al menos he conseguido el trofeo Vale 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 Arriba de la pared Vale Vale, cargamos el tal, como ese está ahí distraído. Venga, va. Vamos a por él. Y venga. Esta vez sí que no he hecho nada, o sea... Es que si con esto... No consigo hacerlo sin que me detecten... O sea, he hecho las tres bases realmente sin que me detecten. Lo que pasa es que yo no he visto la notificación del trofeo, pero bueno. Al menos he obtenido la notificación de los demás. Eso... Siempre es lo peor. Otro laboratorio desmantelado. Sal por la oficina. Podría ver si hay mierdas de Roxxon en el ordenador antes de salir. Sí, bueno. Los ponemos, ¿vale? Pero... Empleados de Roxxon. Se está expandiendo el rumor de que nuestra gente está enfermando por el... Neh. Pasamos. Total, si no me lo va a dar ya... No me lo va a dar. Así que ahora tengo que comprobarlo. Porque... Juraría que lo he hecho. O sea... Al menos... He conseguido... Cinco trofeos de los que me quedaban. ¿Vale? Ahora quiero ver... ¿Vale? Una cosa. ¿Vale? Selector. Sí. Ir al centro de juegos. ¿Vale? Y quiero ver... A ver, este no se podía. Este no se podía. Este tampoco se podía. A ver... Vale. Este tal, este tal, este tal. Vale. Pues entonces sí lo he conseguido. El trofeo de... A ver... Si lo veo. Lo he conseguido. Sí, lo he hecho. Completo la base enemiga sin que me detecten. No sé en qué momento, pero lo he hecho. Vale, 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 vale. Entonces estoy contento, estoy contento. A ver... El de... ¿Cuál era? Este, el del centro. ¿Vale? Lo haré en nueva partida más. ¿Vale? Además es que no es uno muy difícil de conseguir. Pero... Es que no sé por qué. No lo tengo. Bueno, mira. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Venga. Vamos a hacer... Delitos. ¿Vale? Y a ver si en un delito... Pues lo consigo. ¿Vale? Creo que en atraco podría ser... ¿Ladrones de donativo? ¿Vale? ¿Les va a caer el pelo? Vamos a probar a ver si en el de... En el de atraco, que siempre están varios juntos. ¿Vale? Y como tengo creo que la carrera de veneno... Bastante... O sea... O sea, la carrera de veneno. Tengo bastante tal. Pues vamos a ver si voy a tener suficiente para... Conseguir... Vamos a entrar desde aquí. No hace falta tanta gente para un donativo. Alguien os detendrá. Le callo la boca. Vale. Solo si empieza a gritar antes de que lo pillemos... Vale. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Lista de movimientos. ¿Vale? A ver. Carrera de veneno. Carrera de veneno. Vale. Coño. Perdón. Vale. Carrera de veneno es el de uno más triángulo. ¿Vale? Y lo tengo que lanzar... Vale. En principio debería haber valido así. Venga, va. Venga, cae bien, venga. Vale. 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 No lo he conseguido, ¿eh? Venga, va. Venga, va. A ver. Ahora sí. Le he dado a tres. ¿No? ¿No? Claro, pero es que ya están todos muertos. ¿Y a qué sentido tiene? Vamos. Vale, chaval. Otro día, ¿vale? No, mira. Con eso me curro. Vale. Ya veo los titulares. Spider-Man protector de regalos. Creo que no lo he conseguido, ¿eh? Lo voy a mirar, por si acaso. Vale. No, sigo sin haberlo conseguido. Pero juraría que es así. O sea, lanzarlo contra tres o más. Claro. Los convictos jugados tienen rehenes en una quinta. Voy pitando. A ver si voy ganando veneno. Vale. Ya está. Ya tengo el veneno. Lo voy a intentar tres veces, ¿vale? Ya es el primer intento. Se están atracando esa tienda. Tengo que ayudar. Vale. Llevaos lo que queráis. Esa es la idea. Podéis dejar que me vayáis o no soy... A callar. Por favor, no me pondré por medio. Vale. Ha dicho que a callar. Solo empeorarás las cosas. Si te pones a pedir eso, ¿entendido? Eh... Entendido. ¿Vale? No podemos volver a la balsa. Dios. ¿Os jugáis del convoy de la prisión y os quedáis en Manhattan? ¡Qué tonto! Por Dios, dime cada sí. No volveré a pisar una celda. Mira, chaval. ¿Qué ganas tenía de esto? Mira, a ver. ¿Cómo lo vais a hacer? Venga. ¿Me decís? Yo hago, vosotros me decís, eh. Ahora mía. Debería haber sido esa la solución ideal, ¿no? O sea... Vamos a rellenar el de este, venga. ¡Vamos! Venga, vamos a mirar otra. A ver qué podemos ver. Tiratea o callejero. Bueno, uno más cerquita, por favor. O sea, es posible. Ciberataque. Los underground han tomado una valla publicitaria. Parece que habrá que recuperarla. A ver si encontramos a varios juntitos. ¡Ah, mira! Ya se me acaba de ocurrir una táctica. Ahora que lo pienso. Vamos a probar. Quiero ver antes. ¿Vale? Vamos a la lista de movimientos otra vez. Vale. No, pero esto no es, ¿no? O sea, es... Vale, tengo que mirar. A ver exactamente. Usa la carrera de venero para lanzar a un enemigo contra un grupo de tres o más. Venga, va. Esta es ya la última oportunidad, ¿eh? Si no lo consigo aquí, lo dejo. Y ya, porque además llevamos una hora. Hace tiempo que no hacía vídeos tan largos, pero... Venga, va. Vamos a ir rapidito. Podrían cambiar su publicidad más a menudo. Y no solo... Los underground, según lo anunciado. Vale. Aquí hay un porrón. Así que tengo una idea. ¿Vale? No voy a andar con chiquitas. O sea, voy a lanzar una mina de gravedad. Y luego la carrera de veneno. Y así se van a juntar todos. Venga, va. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a ponernos... Los pozos de gravedad. Venga, me planto aquí en todo el medio. ¿Vale? Ten quererse ahí. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo el arma de renta? Pues más que nunca. Hay que demostrar que aún somos fuertes. Vale. ¿Y? Toma. Venga. oh tía mucho cuidado con ese coño vamos aquí un porro no me creo que no sirva vamos hostia joder me cago en todo pero es que ya os habéis fijado que me lanza contra 4000 no me jodas y no ha servido no lo entiendo tío no lo entiendo pero oye esa era una buena esa era una buena tengo que mirar otra de valla publicitaria han pillado a los underground apropiándose de una valla tengo que volverlo a intentar vale o sea venga vamos a ir gargando mientras volvo la última la última del todo vamos a ir cargándolo ahí está ahí está ya está cargado bueno bueno soy la primera vez que hago algo así vale vale tengo la señal andando si los underground querían llamar la atención podrían probar con una y aquí están los underground vale vale ¿cuántos hay? ciento y la madre vale pero esta vez están más separados estamos acabados pues no somos mucho más que tinta claro que sí fuimos fuertes venga hola estoy por aquí estoy todo el día por aquí a este sí me lo voy a quitar de encima porque este es un cabrón vale así os lo digo venga juntaros todos oh vale 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 se lo he lanzado demasiado lejos diría yo vamos ya está por fin ya está ya estoy tranquilo ya estoy tranquilo ya puedo irme hoy en paz vale consiguió todos los trofeos que tenía previstos ahora conseguiré varios ¿no? jeje venga ¿dónde están? los que quedan venga vamos ahí está ahí está pues ya está ¿vale? vale ahora ya sí que sí ¿vale? puedo decir que tengo todos los trofeos que se puedan prácticamente conseguir sin la nueva partida más ¿vale? o sea estos ya los tengo que conseguir sí o sí en nueva partida más porque es este que es de todos los trofeos todas las habilidades solo se puede en nueva partida más preparado para ver todos los trajes nueva partida más luego hay dos del modo historia modo historia que es este y este ¿vale? que es el de ganar a fin en el minijuego lanzamiento de cohetes que es del modo historia también y ya el nueva partida más así que yo ya con esto puedo despedirme del vídeo ha sido larguete pero es que era en plan conseguir trofeos así que una vez hecho yo ya me despido por hoy y a partir de mañana comienzo con nueva partida más y luego también pues a la vez que estaré subiendo Cyberpunk 2077 así que se avecina unos cuantos días con varios vídeos al día para que os quejéis así que casters lo dejamos aquí así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like si con un casual de la vida no estéis suscritos al canal pues hacerlo aquí al lado le pincháis o os suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao